Pero hablando de termómetro, si tenés calor, te podés tirar directamente al riachuelo a nadar, ¿eh? Por lo menos, no sé si nadó, pero sí anduvo remando este fin de semana. Mariano Rodríguez, ¿cómo te va? Bienvenido aquí a Huespes. ¿Estuviste en serio remando en el riachuelo? ¿Cómo andan, Jota, Mariu? El gusto. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. No, en realidad, en honor a la verdad, tengo que decirle que no fui remando, sí, a la par de los remadores, pero sentadito cómodamente en una barcaza de Acumar que también formó parte del recorrido junto a los organizadores y otros colegas periodistas. Pero compartimos la experiencia sin remar, pero de todas maneras disfrutando de lo que fue la navegación que se hizo en el marco de la decimocuarta, justamente remada juntos por la boca y en este caso con un, me parece, ingrediente especial, que fue la navegabilidad nuevamente sobre el riachuelo. De esto se trató de concientizar, pero al mismo tiempo mostrar al riachuelo los trabajos que se han hecho de saneamiento desde un tiempo a esta parte y que además también se lo puede ver bastante saneado. Digo bastante porque no está del todo saneado, porque falta todavía mucho trabajo, sobre todo en las márgenes, así en la zona de la Vuelta de Rocha, pasando el transbordador Nicolás Avellaneda. Pero de todas maneras se pudo disfrutar de lo que fue un trayecto corto, pero bastante intenso, desde el Puente de la Mujer en Puerto Madero, en Bote, hasta justamente llegar a Vuelta de Rocha. Corto porque vos no ibas remando, Mariano, porque para remarlo te digo que es un tramo bastante largo. Sí, sí, bueno, pero muchos eran profesionales, distintas escuelas de remo, que participaron de la boca, de Avellaneda, de Tigre, bueno, de distintas partes del país, y cada vez son más, me parece que este es el dato, ¿no? Hubo más de 85 botes, pero además 300 personas más o menos, porque algunos botes, los de paseo, llevan entre 4 o 5 personas, contando el timonel, con lo cual realmente fue una gran experiencia. Allí compartimos junto a los organizadores y a los referentes de esta actividad, que reitero, se lleva por ya 14 años consecutivos lo que dejó esta experiencia. Yo les propongo que escuchemos a Oscar Andriani, que además de ser un empresario titular de Correos Andriani, fue un poco quien se puso al hombro y motorizó, junto a otros referentes como Gabriel Lorenzo, de la Fundación Juntos por la Boca, lo que fue esta nueva edición. ¿Nos metemos en el riachuelo? ¿Nos metemos en esta nueva experiencia? Y vivimos desde adentro. La idea, como siempre, fue concientizar a las autoridades y a la sociedad en general que el río es navegable y que tenemos toda la posibilidad de que realmente lo pudiéramos hacer. Para quienes tenemos algunas canas, nos acordamos todavía de las viejas rejas que viven acá. La fundación tiene 22 años de hipogesionamiento. Realmente nació con el concepto ese, es decir, limpiar el lachuelo, iluminar el puente de Nicolás Avedareda y armar todo lo que va a tener que hacer la traza Pedro de Mendoza para comunicar. O sea que el trabajo de 22 años atrás a hoy es muchísimo. ¿Podría haber sido mucho más? Sí, podría haber sido mucho más. Si hubiese habido una decisión política, como digo, hoy seguramente a tu pregunta de saneamiento podría resultarte que hoy podríamos estar navegándolo acá como el Támez y... O nadándolo, o nadándolo. O nadándolo. Mirá, estamos en el buen camino y más aún todavía, te diría. Nosotros ya teníamos todo previsto para iluminar el puente. Puente se va a iluminar tipo con la Torre Eiffel a la dimensión de Argentina, pongámoslo. Y lamentablemente la parte burocrática y vialidad no nos permite. Hoy está el gobierno de la ciudad con muchísima fuerza para poderlo hacer. El problema es que está subvencionado por el Estado. Como no hay plata, hoy no funciona. Entonces, si de alguna manera se evitan estos gastos, la ciudad lo toma, que tiene los recursos para poderlo hacer funcionar y andar, tiene toda la factibilidad de lo que nos hablaron de poderlo iluminar. Bueno, y ahí lo vemos, ¿no? Al transbordador, a los remadores o remistas, ¿cómo sería? Remadores. Remadores, bueno. El remador me suena, está bien, pero me suena a otra cosa. Acá estaban haciendo y disfrutando de las aguas del Riachuelo. Mariano, más allá de lo que nosotros estamos viendo en imágenes, el tema es, ¿cómo se huele el Riachuelo hoy por hoy? Bueno, vos sabés que cuando empezamos a entrar a la zona donde están los transbordadores, especialmente el transbordador Nicolás Avellaneda, que hacía referencia a Oscar Andriani, recién ahí empezó a olerse bastante bueno este característico olor del Riachuelo, que en cierta forma ha disminuido, esto hay que decirlo, a comparación con lo que era antes. Antes uno llegaba por caminito, vuelta de rocha, y ya el olor era impactante. Y ya pegaba la vuelta, claro. Claro. Lo que sucede también es que a veces se intensifica un poco más, cuando hay humedad y todo eso. Más permeable. Sí, sí, más soportable. Pero de todas maneras, yo te puedo asegurar, o les puedo asegurar, chicos, que la gente lo vivió como una gran fiesta, desde los remeros que se bajaron de las embarcaciones, recibieron sus medallas. Estaba, bueno, ahí el Coro Sinfónico de la Orquesta de la Boca, que también hizo una presentación, más allá de otras actividades, una choripañada. Es decir, fue realmente una linda fiesta que fue predispuesto para pasarla bien. Lo hizo, incluso la Fundación Mar Azul también brindó una paellada, que todos, incluso los que no participaban plenamente de la actividad, lo pudieron disfrutar. Con lo cual, el saldo es positivo. Pero falta, como decía Oscar Andrés, diciendo que a pie, la parte del saneamiento, y sobre todo este transgurador. Miren, le voy a dar el dato que... Se le acudió con eso, con decirle al gobierno de la ciudad que se haga cargo, que tiene fondos. Es que el gobierno tiene intenciones de hacerlo. Y alidad nacional es, por ahora, quien no quiere ceder ese espacio, pero tampoco pone los, digamos, los, bueno, lo que hay que poner, el dinero, como para poder llevarlo adelante. Lo que quieren es, no solamente que vuelva a ser productivo, que vuelva a ejercer, a motorizarse, sino también a iluminarlo todo de noche. Algo parecido como la estructura de Torre Eiffel, salvando las diferencias, pero sería más o menos ese tipo de iluminación. Pero bueno, este es el dato. Ese transgurador es uno de los ocho que hay en todo el mundo solamente, que están en funcionamiento. Con lo cual, ponerlo en valor, me parece que sería, no solamente un ícono para aquellos del barrio de La Boca, y visitantes y extranjeros que lo han visto en sus años dorados, sino también para el mundo un ejemplo de que las cosas, cuando hay trabajo, cuando se destinen los fondos necesarios y demás, y se puede justamente poner en valor algo que es un patrimonio arquitectónico, no solamente de todos los habitantes de la capital, sino también de todos los argentinos. Es una imagen icónica de La Boca. Ahora, desazname con algo. El transbordador, yo lo entiendo, el puente, el viejo puente, pero ¿qué es lo que tiene que funcionar? Eso es lo que no terminó de comprenderse. ¿Es levadizo? ¿Qué es lo que tendría que...? ¿Cuál es el mecanismo que debería arreglarse? ¿Y cómo quedaría justamente en funcionamiento? ¿Qué es lo que permitiría? Bueno, lo que tiene este transbordador en particular es que tiene una grúa que sirve como para sacar y poner barcos en el agua también, ¿me entendés? Allí no pasan vehículos. De hecho, los vehículos que pasan hasta Doxul lo hacen por un puente nuevo de hormigón, que se puede ver claramente desde allí. Sí, claro, el Nicolás Avicenero. Y el Nicolás Avicenero. Obviamente, claro, pueden tener mejor adaptabilidad al lecho del río y sobre todo aquellos que todavía no está dragado, esto hay que decirlo también, que puedan, bueno, encallar o que puedan quedar seguros, como quedaron barados muchísimos barcos antes, incluso muchos hundidos también, bueno, este transbordador pueda facilitar también esa tarea. Pero te cuento un dato, a propósito de esto, Mariano, que vos decías de las acciones del gobierno de la ciudad. Desde agosto, sí, se ha permitido un paseo turístico que está operado por la empresa Sturla Viajes, que es lo que permite justamente hacer este paseo y recorrer el Riachuelo y tener estas postales mientras se va narrando la historia de Buenos Aires. Si uno entra directamente a la página del gobierno de la ciudad, turismo del gobierno de la ciudad, el enlace es directo a la página de Sturla Viajes y el viaje para los argentinos y para los residentes argentinos este paseo turístico cuesta 22.000 pesos y para los menores de 3 a 5 años cuesta 9.000 pesos por tramo y vuelta, ¿no es cierto? Y te digo que eso es la mitad de lo que vale el viaje a la Vuelta de Tigre, ¿no? Dura 40 minutos esta experiencia. Sí, pero digo, es aceptable el valor. Les confieso algo, cuando yo ingresé a la parte de Vuelta de Rocha, lo hice con... Ahí se le cortó, pero este es interesante porque habla también un poco del trabajo mancomunado con la gente de Acumar para aprovechar la navegabilidad del Riachuelo y para devolverle al sur también de la ciudad otros atractivos y no solo siempre en Costanera Norte o para hacia el lado norte, ¿no es cierto? Claro, a la Vuelta volví en esa catamarca que hacía referencia a Maribú, el catamarca al regresar, el ingreso que parte de Darcena Norte va por el Río de la Plata, costeando lo que tiene que ver con la Reserva Natural, con lo cual la vista de la Ciudad de Buenos Aires realmente también es muy, muy llamativa y maravillosa. Así que es un paseo que no tiene desperdicios tanto en la Vuelta como a la ida, tiene distintos horarios, con lo cual lo recomendamos también. Y bueno, toda una experiencia en sí misma, navegar por el Riachuelo después de tantos años, una tarea que parecía imposible, creo que no es poca cosa. Bueno, Marionito, seguí remando en el Riachuelo o en donde sea, que lo haces muy, pero muy bien. Por lo pronto ya lo veo que se, como Mateico, se va a remangar, ahí ya lo veo como se va a remangar y es un gran remador, Marionito. Marionito Rodríguez, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo, chau, chau. Bueno, lo tenemos, ahí estuvo remando por el Riachuelo y nosotros nos vamos a quedar aquí.